Muy buenas a todos, ¿qué pasa chavales? ¿Veis esto? Se llama electricidad, sí, la electricidad ha llegado a Island, madre mía la bombilla como luce, ¿no niño? Bueno pues, me puse a hacer cosas, me puse a hacer cosas, construimos la mesa de trabajo de energía, construí la estación química que la verdad que aún no sé que se puede hacer aquí, también hay que decirlo Me hice aquí un baúl porque tenía que subir y bajar mucho y he puesto un montón de cosas y os voy explicando, esto es una farola por cierto, ¿vale? El molino de viento da electricidad, con esa electricidad podemos encender una farola y quiero ver si podemos encender más, así que vamos rápidamente Estoy aquí farmeando las bobinas de energía, que por cierto, he dejado el martillo, vaya toalla, ¿dónde he dejado el martillo? No quería haber yo dejado el martillo porque necesito hacer uno más, necesito porque no tengo 10, ¿no? Tengo 9, ¿dónde están? Ah, tengo 10 Bueno, vamos a dejarlo así de momento Bueno, como acabáis de ver, en la mesa esta aquí de trabajo de energía, ¿no? Sin mesa de trabajo de energía, perfecto Empecé con estas tres cositas nada más Bueno, mentira, miento con esta y estas dos Fui crafteando una, hice la otra, hice la otra y se me han desbloqueado todas estas Aquí tenemos para hacer una linterna Celdas de potencia de iladium Que ya son, sabemos que son los bichos que tenemos abajo Que por cierto, he descubierto que hay bichos alfa de ese tipo Y poco más, ¿vale? Hasta ahí esa parte De aquí de la fundición Aparte de mucho cable, hice varias partes y demás que visteis en el vídeo Se me han desbloqueado verja, bala de mosquete O la verja ya la teníamos seguramente La bala de mosquete Y si al desbloquearme la bala de mosquete Me he fijado que podemos construir armas ¿Vale? Hemos pasado ya a las armas directamente Desde el rifle de cerrojos, dobles cañones, revolver, rifle de repetición, escopeta Con acción de bombeo Tenemos un taladro, tío, de mineral Por si queremos pintar una pedazo de pistola He crafteado ya los pigmentos Que si tú pones, por ejemplo, aquí Vale, si quito esto, lo mismo Vale, los pigmentos valen de colores Simplemente teniendo la piedrecita Esta, el mortero Con las conchas, con las plantas, con todo Se pueden hacer los colores Simplemente teniéndolo en el inventario Eliges el color que quieres y si tienes los ingredientes te lo hace Más cosas rápidamente Tenía yo aquí esto para coger Ya he cogido los lingotes y no me equivoco Sí Vale, creo que tengo lo necesario Vamos a comprobarlo ahora mismo No, me falta algo El martillo Sí, vale Quiero hacer un par de farolas más Pero voy a buscar donde he dejado el martillo, ¿sabéis? Lo que no he conseguido todavía es la correa Vale, esa dichosa correa Que se me está poniendo un poquito correosa La dejo aquí Vamos a ver Tenía un martillo hace un instante, tío O sea, no me puedo creer que haya desaparecido Salvo que se haya gastado Entonces dice Sí, me lo creo Vale, es que se ha gastado Perfecto Reparamos Por cierto, he hecho Kit de los nuevos, ¿vale? Estos kits de reparaciones Son fáciles Una madera, un palo, una piedra, un no sé qué Y la verdad es que cada vez que gasteas uno Te dan cinco Con lo cual va muy bien Entonces vamos a la farola Y tenemos para hacer una ¿Por qué tengo para hacer solo una? Vale, porque tengo quince lingotes Y son veinte los que necesito Bueno, igual hacemos una, sin más La fabricamos Entonces mi duda Claro, la electricidad no va a llegar tan lejos Pero vamos a ponerlo En modo libre Vamos a poner aquí La farola Bueno, de estas pequeñas festivas puedo hacer dos Pero claro, serán más pequeñas También te lo digo, ¿eh? Bueno, vamos a construir una Vale Vamos a ponerla tal que Vamos a intentarlo aquí arriba ¿Vale? Aquí arriba Total, tengo dos minutos Para poder quitarla En caso de que No suelta efecto lo que yo quiero Entonces El conector no lo tenemos Pero lo tenemos aquí metido A ver, quieto aquí Venimos aquí Lo ponemos en el inventario Entonces Te dije que conecta Vale Comenzamos la energía Llegará, 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 llegará Y llega Perfecto, niño Bueno, pues ya tenemos iluminado Medio pueblo Por no decir el pueblo entero Válgame, señor Bueno, planté bambú Se me han desbloqueado muebles de bambú Armadios de bambú Cofres de bambú Tengo aquí estas palmeras que son de piña Pero, bueno No sé por qué aún no han dado piñas Pero son palmeras de piña, ¿vale? Y yo creo que poco más No sé si planté, bueno, el algodón arriba Algo más Se ha ido creciendo Y ya está Tampoco lo he tocado mucho, ¿eh? Me entretuve aquí con la electricidad Y no hice mucho más Tengo para construir un montón de cosas De partes del coche, ¿sabes? Lo que es tipo de coche Tengo de todo Luego tengo también para hacer calefacción Un calefactor de energía Calefactor pequeño Y había más cosas de calefactor Por cierto, catapultas Puedo hacer ya catapultas Así Una estación de carga Bueno, mogollón de cosas O sea, es que deciroslo todo es Puerto de... Puerta de campo de fuerza Sin más, ¿sabéis, no? O sea, no sé Es que hay mogollón de cosas aquí ¿Vale? Esto es una locura Un... Pero me falta la correa Aún... O sea, yo es que pongo aquí Correa Es algo que empiece con C, tío La correa empieza con C Pero es que no hay correa, tío Necesitaría algún material Con el cual se haga la correa Es así Esto está claro Necesito un material Con el cual se haga una correa Así que Ya os he enseñado la electricidad Os he enseñado todo No sé si tengo alguna cosa más así Curiosa que deciros Que se me olvide ahora mismo Esto queda tinta y pluma Bueno, diversas cuestiones O sea, es que deciros todo Lo que hay De verdad O sea Nos tiramos fácil Una hora Un tubo de vacío Que será para recargar los diladium Una antorcha de diladium Esta podríamos hacerla Y me la podría llevar Pero es que como no sé Si podré encenderla O si no Tampoco quiero perder mucho tiempo en eso Las cosas de bambú Cosas para guardar Asientos Mesas Sillas Yo que sé Es que hay mogollón de cosas Polvo de diladium Necesito una refinería Bueno, ya sabéis La vestimenta Pues de todo tipo En el próximo episodio Seguramente me haga algún revólver Alguna cosa de estas Porque lo que necesito Es hierro Así que recolectaré Hierro a saco Y haré mogollón de cosas Para hacer la barra de acero El tubo de acero Y demás Así que nos vamos Por cierto Creo que en el capítulo anterior El caballo Que teníamos aquí Isleño Y ojo Voy a dejar las cosas aquí Que si no la podemos liar Muy seriamente El caballo isleño Desapareció Sin más Una vez que salí de juego Y entré El caballo dijo Ahora me ves Ahora no me ves Sabes como te digo ¿No? Y con la misma Se fue Así que sin más O sea Es que tengo que hacer Mil cofres ¿Sabes? Mil cofres Tengo que hacer Esto lo pongo aquí Necesito dejar esto La cuerda me la puedo llevar Los lingotes Y esto Estas tres cosas Necesito dejarlas Entonces me vengo aquí Y digo a ver Que no me merece la pena Que esté aquí Esto Es que al final Todo Medio lo utilizo ¿Sabes? Bueno Vamos a meter aquí La bombilla Nos vamos para arriba Dejamos por aquí Perdido A ver Un cofre que esté Más o menos amplio Este Perfecto Pues dejamos esto Esto Y nos vamos Del tirón Vale Voy a coger el barco Nos vamos a ir Hacia el este Vale Voy a coger Voy a bordear por aquí En medio Hasta llegar hasta aquí O del tirón Haré así Y luego giraré recto Intentaré seguir las gaviotas Y bueno Nos voy a meter En el camino Del mar Salvo Que encuentre Algo que mole Y esté divertido Así que vamos a investigar Una nueva isla Eso sí Me voy a subir al barco Voy a elevar Aquí siempre me pincho Con algún pinchito De estos Bueno Me gustaría hacer Submarinismo Pero claro Está la cosa complicada También os lo digo Bueno Vamos para el barco Aquí Dices Voy a llamar a Isleño Pues acaso ¿Sabes? Pero me parece a mí Que ha sido pasto de tiburones Isleño ¿Estás por aquí? También te digo Que no sé Cómo subirlo al barco Si estuviese aquí Así casi mejor Que no hubiese aparecido Bueno Un caballo más Un caballo menos Vamos a elevar anclas También he pensado Porque sé que hay Algunos biomas Que son de nieve En poner aquí Aparte de otra vela Para que el barco Vaya mucho más rápido Un molino Claro Un molino Me dará energía Y podré poner Una estufa Por ejemplo O algo similar Y hacernos un barco top pro ¿Sabes? En el que digas Nos vamos a un sitio Donde hace frío No pasa nada Las noches Las paso en el barco Por el día Voy bien abrigado Con alguna antorcha Alguna historia Y todo perfecto ¿No? Así que bueno Arreamos velas En cuanto gire Un poquito más Porque no me fío De que encallemos Por algún lado Arreamos velas A todo estribor O babor O no sé Que lado sería El izquierdo Así que Cuando llegue A algún sitio Interesante O similar Volvemos Bueno gente Pues estamos llegando Por fin a la isla Ha pasado algo Más de tres segundos Que antes me liaba Me liaba Y me liaba Y no sabía Cómo salir Vale Parece Isla desierta Cactus Alguna pirámide Estoy viendo por la izquierda Válgame señor Vamos a ir por el lado izquierda Izquierdo Perdón Porque Al ser borde de la isla No va a venir muy bien Y creo que estoy viendo Una pequeña pirámide Así que puede ser Interesante Vamos a ir A ese lado Cuidado con los saltos No me vaya a caer Del barco Cuidadito con los saltos Vale Vamos a ver Vamos a acercarnos Por la izquierda Eso es Yo creo que si miro el mapa Tenemos una isla Justo al oeste Y otra justa al este O sea que al norte Y al sur Tiene que haber otra isla Yo creo que están así Como muy cuadriculadas Una isla al este Otra al este Otra más al este Así tipo No sé Cómo deciros Cuadrícula Luego puede que no Puede que haya alguna isla Por ahí perdida Allí al fondo Ya estoy viendo Minas O sea Minas betas Pues no sé De lo que serán Algún tipo de piedra Diferente La arena de la playa A ver Ahí tenemos La pirámide O sea que esto es Un bioma desértico Donde encontraremos Cactus Y ya veremos Qué más Qué tipo de animales Habrá aquí Uf Vale Ahí hay tierra Y digo yo Y si me acerco La isla así Del tirón Vamos a bajar Un poquito Tengo que recordar Que en caso De que muera Si muero Respauneo Por norma general Es la isla principal Es decir Que tendría que construir Otro barco Para poder llegar Hasta aquí Y recuperar Este barco Así que más vale Que en cada misión Que tengamos De este tipo No la palmemos Es fácil Y simple Bueno Vamos aquí A riar velas No me sé muy bien La jerga esta También os lo cuento Vale Tiramos el ancla Para abajo Y a ver Un momento ¿Qué llevo? Vale Espérate Vamos a ver Vamos a ver Vamos a dejar Aquí Venga Aquí vamos a dejar La caña de pescar Eso es Y los peces En el río Los peces Los vamos a trincar Todos Por el que dirán Y vamos a hacer Una cosa inteligente Vale Veinte ahí Y un pescado Y un pescado Que bien Vale Se agrupan en veinte Necesito algo más Antes de irme Tengo la cama Por si acaso Tengo los materiales Tascada Por cierto No se lo he explicado Esto es una jarra de pigmentos Para guardar los colores Estoy ¿Dónde estaba aquí? Una jarra de caracolas Pues si cojo caracolas Pues bueno Pues que no me ocupe El inventario Vamos a comernos Un muslito Vamos a ver Si le da para comerme Un muslito ¿No? Vale Lo he metido en el armario ¿No? No me digas más En el baúl Si señor Así yo molo Yepa Quieto Venga Pues comemos Aprovechamos que es de día Y vamos a la aventura De momento Cangrejitos No creo que haya Ningún caballo Una antorcha Una pirámide Vamos a investigar Si hay alguna entrada Soporte de antorcha Vale Tiene que estar bugueado esto Porque La entrada es Por aquí Y se ha creado Bajo tierra O bueno Se ha quedado sepultada Sepultada por el tiempo Que todo es posible ¿Eh? Y como tenemos un pico Le vamos a dar uso ¿Dónde está? Pico 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 Vamos a darle pico Ahí el pico Bueno Y la arena También me viene muy bien ¿Eh? O sea que No va mal la cosa esta De que nos dejen excavar La pirámide Bueno Pues nada chavales No sé si os lo habré puesto todo O no Pero he estado quitando Toda la tierra Y Madre mía Madre mía Hemos desenterrado Al faraón Loco ¿Qué os parece? ¿Y qué tenemos por aquí? Pues tenemos Vamos a ver Tenemos una venita de oro Una moneda vieja Monedita vieja Más oro Esto es el del falco Chaval Espada con forma de of egipcia Un cáliz A ver por aquí que tenemos Otro par de moneditas De hecho aquí le voy a dar O sea que aparezca algo más ahí Un poquito más Al tema No aparece nada Mena de oro Un ídolo dorado Y creo que la momia No se puede hacer nada ¿No? No sé si voy a picar aquí A ver No No se puede hacer nada Acabar No sé si se va a romper o no No Vale No se rompe Bueno pues Hemos hecho Por cierto La arena que me la llevo No sé si habrá arena Por algún lado por aquí Hola chaval Mira toda la montaña La arena para hacer cristal La necesito O sea que me ha venido Estupendamente ¿Por qué? Porque he podido Hacer un pequeño desfalco En la mina Madre mía No me acuerdo el término correcto Que se decía cuando Eh Esfoliar Me parece que era esfoliar Bueno pues hemos esfoliado Esto que es Opuntia joven Bueno sin más Hemos esfoliado O esfoliado Porque esfoliar es otra cosa Hemos esfoliado Una pirámide Vamos a seguir echando un vistacillo A ver que encontramos Bueno que vemos Que hay cactus Esto me parece que eran melones de desierto Si correcto Melones de desierto Cactus Oh Ahí hay como una casa ¿No? Arriba en la montaña De hecho vamos a ponernos aquí La espada Esto que material es Arena Arenisca Bueno Pues la arenisca También nos viene bien Ya la recogeré Tenemos ahí Una piedra Que me imagino Que será igual Esa que está ahí Al lado del cactus Las plantas Tenemos buitres Acá hay que tener cuidado Con los buitres Yo creo Vamos a ponernos el arco Pues algún buitre Se pone Un poco tontorrón Hola Quiero ir a la montaña Verás tú Los buitres Como se van a poner aquí Un poquito tensos A ver Vamos para arriba Hop 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 Vale No veo animales terrestres Allí veo algo Montañoso Raro No veo entrada Cueva desde aquí Pero que seguro Que aquí tiene que haber Alguna cueva Tanta montaña Estos eran piedras Sin más Vale Que no nos interesa Esto es un Matorral marchito Que son palos Nada Vamos sobrados de palos Vamos para arriba Suena más El viento Oh Un cuervo A ver Que no es por ti Que es por mi Es seguridad Ante todo Vamos a coger La carne y la pluma Por si acaso Y si hay que tirar algo Lo tenemos Ojito con el sheriff Loco Que hemos encontrado La casa del sheriff Al loro Ha salido Un sitio Un poco complicado También te lo digo Estoy viendo Las menas Las vetas Que hay Allí tenemos Una especie de mono Y el resto Aparte de los buitres No parece que haya Más animales Posiblemente peligrosos Aunque nunca se sabe Bueno Vamos a entrar A la casa del sheriff ¿No? ¿Qué tenemos aquí? Martillo De hierro ¿No? Hola Martillo de hierro ¿Tengo yo martillo Normal y corriente? Impoluto Sí Martillo de hierro Martillo de piedra Bueno Le hacemos un pequeño cambio A ver Troco ¿Quieres coger Los clavos? Gracias Un cartel De ese busca Nos lo llevamos Nunca se sabe Esquilas de cristal Que también me sirve Para hacer cristales Vamos a coger aquí No sé lo que vamos a encontrar Miramos por la ventana Levemente Y entramos Bueno, bueno, bueno No sé No sé si La llave de la cárcel Que la vamos a dejar aquí Pues acaso Comidas Setas ¿Esto qué es? Sombrero de bandido Abandonado Vale Pues cogemos la llave Si te vas a poner así No podemos abrir ¿En serio? Bueno No parece que haya nada Y ahí que hay carbón Una maceta o cuenco Y las camas Cuadros que no voy a coger Porque no quiero petar el inventario Más cuadros Set de pintura Esto sí que me gusta a mí Porque es nuevo Y seguro que me desbloquea Algo más Bueno, set de pintura De momento Lo mantenemos Lienzo, lienzo Cuadro, pío, pío Bueno, lo llevamos Una vela La mesa Tabla Tabla Recoger No sé No hay ninguna otra tabla Que me dé a recoger Hay libros Estos libros se pueden leer Vale, lo que pasa es que están en inglés Con lo cual es tontería Que yo ¿Llave? Ah, de la celda número uno A ver Llave de la celda número uno Llave de la celda número uno El juego de llaves Abre Cerra con llave Abre ¡Anda! ¡Anda, mira tú! Vale, de hecho Vamos a tirarla Porque no la necesitamos Para nada más Celda número tres Vale, hacemos misma operación Porque eso nos ha metido Aquí dentro Celda número dos Abrimos Y efectivamente Ah, graba La mesa Y el cuenco de arcilla Vamos a coger el cuenco Solo por tener un inventario Que se nos active Lo que se nos tenga que activar Y luego lo tiramos Vale, ¿qué tenemos aquí? El tenedor Igual Lo cojo Para que se nos active las cosas Lo suelto Botella Que nos viene muy bien Camisa de sheriff Vamos, niño No nos convertiremos en el sheriff ¿No? ¡Iha! Vamos a sacar El candil aquí Que se nos vea Cartel de se busca Ya tenemos uno Fabulas de no sé qué Robinson Crusoe Vamos a coger No hay espacio suficiente ¿Ves? Es que es lo que tiene Estas cosas Esto lo tiramos Esto nos lo ponemos Por si acaso Es que claro Hemos cogido mucho oro Mucho y tal Y tenemos un medio inventario lleno Entonces La cuerda siempre es útil Ah, recojo tablas Uf, pues las tablas Siempre vienen muy bien Vale, pues yo creo que No podemos sacar aquí Nada más Vamos a dejar las cosas Como están Y nos vamos Me arriesgaría A saltar y subir ahí Pero es que Está la cosa Un poco complicada ¿Eh? También te lo digo Puedo llegar a intentar A ver Tengo el hacha Tengo el hacha Es que necesito llevar El equipo completo Ahí, ahí Ahora veréis Por qué estoy quitando esto Quito eso Vamos a poner el interno Para que se nos vea Y ya puedo subir por aquí Sin mucho riesgo Eso es Mira que está aquí Para petar un niño Gabinete de madera No hay nada Balas No tengo suficiente espacio Pues para las balas Hacemos espacio Set de pintura impoluto Y cuadro pío pío El cuadro pío pío Me mola También te lo digo Pero la madera Se va fuera De momento Balas Y vamos a coger la escopeta Y para coger la escopeta Quiero tirar algo Que tampoco me haga mucha falta Y pueda ser fácilmente suplibe Venga La antorcha Es fácil de craftear Recogemos ¿Qué más hay? Una botella más Ya tendríamos dos La isla del tesoro Iba a cogerla Para que la vierais Que está en inglés Y demás Pero sin problemas Vale Pues ya podemos bajarnos Con mucho cuidado De no caernos Ahí lo tenemos Incluso voy a dormir aquí Y voy a seguir Investigando la isla Porque ya el tiempo Va así así Voy a seguir Investigando la isla Si veo que hay algo Interesante os lo enseño Y si no Nos despedimos Desde nuestra isla Bueno pues Encontramos la parte De la fauna Tenemos caballos Tenemos Como llenas Me parece que son Y tenemos Avestruces Loco Una avestruz De esas Tiene que correr Coge las aves Vamos niño En todo lo que llamen Uy se aparta Bueno vamos a dejarla No entretengamos No más Hay aquí una letrina Si señor Una letrina Con que Que es esto Botas de vaquero Negras Las cogemos Estaba farmeando Material Hay un poquito De todo Abrimos arriba Otra letrina Con un cuadrito De un búho Caballos Que no tendré yo Las cosas Que tengo que tener No tengo verduras Con verduras Se les tamea Muy bien Se les doma Muy bien Vamos a ver Que tal pega A ver Ahí lo tenemos Pellejo de llena Y carne cruda Menos mal Que somos topros También te lo digo No tengo Que darle de comida A este hombre Así que pasamos Del caballo Nos vendría muy bien Porque para explorar La isla de caballo Pues la verdad Es que viene bastante bien ¿Esto que es? Yuca Cogemos raíz de yuca Patata Uh patata Para tamear Al caballito Si encuentro más patata Lo Vamos ¡Uma loco! Pues nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a venir? Vas a Ven aquí Una Dos Y tres Ahí lo tienes Niño Con dos Creo que Bueno no sé si con dos Con la espada Pero bueno El caso es que me quitan Muy poco Que eso siempre viene Muy bien Esta es la zona De fauna De animales Vamos a coger La yuca esta Bueno voy a seguir Si veo Si sigo viendo Que veo más cosas Y me dejan de atacar Lo bueno es que vamos a conseguir Mucha carne También te lo digo Si veo alguna cosa Más interesante Os la vuelvo a mostrar Bueno gente Yo creo que desde aquí Nos vamos a despedir He encontrado He encontrado Una pedazo De cueva Donde hay cristales rojos Hay sombra de Mira Serán llenas De las chungas ¿Se acaba de tirar Mi caballo? Se acaba de tirar Mi caballo Muy bien Allí hay una cosa Morada Que no sé Que será Pero Debe ser importante Seguro A ver Mi caballo Se acaba de tirar Voy a seguir Recogiendo Patatas Para coger Uff Que bueno Para coger otro caballo ¿Vale? Seguimos Realicen mágicas De estas he encontrado Tres O sea que no está Nada 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 mal Vale voy a conseguir patatas Voy a ¿Qué le he dicho es esto? Una hoguera Unas piedras Una hiena Que se pone un poco tensa Por cierto Voy a probar esto Vale Ahora sí Una Bueno Hay que probarlo Botas de piel Botas de cuero Me siento Bueno Chavales Desde aquí Lo vamos a dejar Lo vamos a despedir Esa ha sido la isla Hay una cueva enorme A la cual no vamos a acceder Ni mucho menos Sobre todo desde aquí Si veo que hay algo interesante En el próximo capítulo Lo enseñaré antes de empezar Y volveremos a empezar Desde nuestra isla Viajaremos a otra O yo que sé qué Porque con todo lo que encontrar Se ha desbloqueado muchas cosas Ahora que tengo más raíces Mágicas de estas Intentaré hacer pociones La hiena de atrás Se pone un poco tensa Y va a venir a atacarme En breves Bueno Como decía Son un poco Lerdas Y no saben subir Así que está muy bien La cosa Así que desde aquí Nos despedimos Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Adiós Chau chau Chau